Con el propósito de apoyar las funciones sustantivas del Colegio de Sonora con servicios bibliotecarios eficientes que contribuyan al desarrollo exitoso de los proyectos de investigación, docencia, difusión y vinculación, en marzo de 1982 se crea la Biblioteca, alojándose en los corredores del segundo patio del edificio principal en la calle Obregón hasta 1996. En marzo de 2008, la biblioteca recibe el nombre de Gerardo Cornejo Murrieta, en reconocimiento y honor a la trayectoria de a quien en vida fuera también rector de esta institución. Por 25 años, la biblioteca estuvo ubicada en un edificio histórico en la calle Obregón, número 55, cuyo lugar fue casa de profesores, estudiantes, egresados, comunidad Colson y público en general. Actualmente cuenta con 60.227 volúmenes, suscripción a siete periódicos impresos, colecciones de revistas impresas nacionales o extranjeras, suscripción a nueve bases de datos en línea, intercambio de publicaciones con 60 bibliotecas nacionales, préstamo interbibliotecario con más de 50 instituciones, tiene sus recursos bibliográficos en catálogo en línea. Hoy, este acervo tiene un nuevo hogar y la comunidad Colson, que formó y forma parte de este espacio de estudio y aprendizaje, se despiden de este edificio para dar paso a un espacio propio que permita proporcionar los insumos necesarios para continuar generando conocimiento científico y humanístico. A partir del 26 de febrero de 2021, la Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta se encuentra ubicada en la calle Cerdán, número 179, entre las calles General José María Yáñez y Garmendia. Comprometidos con la sociedad sonorense, refrendamos nuestro compromiso de brindar servicios de calidad, apoyados en procesos y tecnologías de vanguardia con recursos altamente capacitados, por una comunidad más analítica, más crítica, más educada y justa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.